La Asociación de Romeros del Pantano de Bárcena ha vuelto a celebrar la tradicional romería en homenaje a los pueblos de Bárcena y Posada del Río que quedaron bajo las aguas hace 64 años cuando se construyó el embalse. Además de organizar esta actividad, la agrupación busca dinamizar la zona apoyando a los peregrinos que pasan por su entorno a través del camino olvidado. En el futuro teníamos previsto hacer una pequeña ermita para que puedan parar y reposar y compensar las fuerzas y a partir de ahí continuar el viaje a Cubillos y salir a Cacabelos que es donde se une luego con el camino francés. Con ese mismo objetivo la asociación ha nombrado en esta decimocuarta edición de la celebración como Romero Mayor a la Asociación Leonesa del Camino Olvidado creada en el año 2016 y a la que pertenecen 26 ayuntamientos, varios de ellos son del Bierzo. Tenemos todo el camino en la provincia señalizado, balizado, tenemos albergues en todos los finales de etapa excepto en dos localidades que se están solucionando, que tenemos alternativas, material gráfico y mucha promoción y bueno, pensamos que va muy bien. Los romeros han querido además nombrar como Romero Mayor al diario La Nueva Crónica por la labor de difusión que realiza de las actividades de la asociación. Para La Nueva Crónica, como para cualquier medio, creo que es un honor que una asociación como la de los romeros del Pantano de Bárcena reconozcan el trabajo mediático que hacemos por transmitir algo que realmente es el trabajo que han hecho ellos. El acto ha contado con la presencia del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, quien ha reconocido la emotividad de este evento que pone en valor el sacrificio que realizaron los 500 habitantes de los dos pueblos en beneficio del Bierzo. Yo creo que es un acto realmente emotivo y que además se aprovecha para ser un acto de encuentro, de amigos, familia, etcétera, en un sitio realmente increíble. El alcalde ha manifestado además su apoyo a la iniciativa que el ayuntamiento, junto con Cubillos del Silio y Toreno, quiere desarrollar para aprovechar turísticamente los recursos que ofrece el Pantano. ¡Qué gusto dar!